A que juegas, agostado Peter Pan Con esas locas travesías Peter Pan Entre puertos borrados por los años Y luces ahora luceros Sobra gritados, velámenes de humo Ya no interesa tu vagare nunca jamás Peter Pan forever Siempre Peter Pan Peter Pan forever Vuelve Peter Pan Peter Pan forever Siempre Peter Pan Peter Pan forever Vuelve Peter Pan Ya no juegues Desgastado Peter Pan No te molestes Acabado Peter Pan Wendy está ya cansada de esperar Campanilla te quiere olvidar Harta de perseguir tu rumbo en una estrella Ya no interesa Tu vagar por nunca jamás Peter Pan forever Siempre Peter Pan Peter Pan forever Vuelve Peter Pan Peter Pan forever Siempre Peter Pan Peter Pan forever Vuelve Peter Pan Siempre Peter Pan Vuelve Peter Pan Siempre Peter Pan Vuelve Peter Pan Peter Pan Vuelve Peter Pan ¡Gracias!